A las generarías, a auditoría Kisang, bienvenidos a la sesión plenaria del mes de mayo, punto uno de la orden del día, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Podemos hacer favor del acta de la sesión anterior, a Esquerra Castro. El punto número dos de la orden del día es la dación de cuenta con algunos aspectos de interés, quería informaros de algunos temas que ocurrió el trabajo del mes de mayo que van a tener lugar en los próximos meses, por otro lado nos ha llegado la evaluación sobre la costa en marcha de servicios de atención ciudadana, os acordáis del proyecto innovador que fue en marcha en el mes de diciembre, entonces, previo a la costa en marcha del proyecto se hizo un análisis de usuarios misteriosos, la técnica del cliente misterioso, y después de la costa en marcha se ha vuelto de repetir de la misma forma. Entonces, este trabajo hemos hecho a través de Nudel e IBAO, que eran los dos entidades con las que hemos trabajado para poner en marcha el proyecto, y nos han mandado las conclusiones, las diferencias que ha habido entre antes de tener el servicio en marcha de las condiciones rurales y ahora. El nivel general de satisfacción de la ciudadanía es alto, y si lo comparamos con la encuesta que estaba antes de poner en marcha el SAC, ha subido en casi todos los apartados. Antes de que se pusiera en marcha el servicio del SAC, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas quería un área más amplio, y esta vez se aprecia que el nuevo servicio ha satisfecho sus demandas, por lo menos en ese sentido. En cuanto al aspecto y las características físicas y técnicas de la oficina, la elaboración ha mejorado tras implementar el servicio del SAC. De un 7,1 puntos ha pasado a un 9,1. En cuanto a la atención y el trato de recibidos, la elaboración también ha mejorado, pasando de una media ya elevada de 8 puntos a un 9,4. Si nos fijamos en cómo han transcurrido las consultas de la ciudadanía, es llamativo que después de poner en marcha el SAC, muchas más consultas se resuelven en la oficina de atención general, sin que el ciudadano tenga que ir al departamento, obviamente ese es el número de esos objetivos, que el ciudadano tuviera que estar de ventanilla en ventanilla intentando resolver su plan. Por otro lado, por lo tanto, el SAC estaría cumpliendo con su objetivo de ser una ventanilla única. Este punto es muy bien valorado por los ciudadanos, porque pierde menos tiempo y se sienten más cómodos, tratándose solo con la misma persona. En el costeñero llevado a cabo, antes de poner en marcha el SAC, la mayoría decían haber logrado resolver su consulta, un 85%. En esta segunda oleada, en el caso de Echevarri, ese porcentaje alcanza el 100%. Y si nos fijamos en los comentarios, vemos que no solo han conseguido la información demandada, sino que se ha completado todo el trato. Creo que, claro, es un motivo de estar satisfechos. Este asunto, ya sí, pues, ha utilizado el siguiente misterioso para, de alguna manera, realizar esta evaluación. Y también deciros que por parte de las personas que trabajan en el SAC y en la Comisión de Seguimiento, pues la evaluación también es posible. Por otro lado, queríamos daros información sobre el avance del proyecto de reurbanización de las calles Asturias y Extremadura, ya que en el pleno anterior estuvimos comentando el proyecto, pero finalmente no lo cuantificamos. No hicimos el presupuesto, porque queríamos que primero hablamos los vecinos. Y, lo contamos pues tampoco, porque el 28 de abril convocamos a los vecinos que viven en las calles Asturias y Extremadura, en los cantones del interior de esas calles. Y, bueno, pues, explicamos el detalle, el proyecto y los pasos a seguir. En esa reunión estuvo el arquitecto, el aparejador y el abogado de la reunión también, porque había algunos apuntos que había que aclarar. La intervención consiste en mejorar tanto las propias calles Asturias y Extremadura como los cantones, facilitando el acceso a las billetas y mejorando la movilidad y la accesibilidad dentro de ese ámbito. La accesibilidad, pues ya con las limitaciones que existen en ese área. La intervención mejorará, obviamente, la urbanización por la construcción de rampas y el ejercicio de barandillas. El alumbrado, que incluye la instalación de focos empotrados en las zonas más estrechas, que tenían las zonas más estrechas, pues los focos en lugar de difarolas ancladas a fachada y tenían con proyectores encastrados en la soleta, no en el suelo. Y también haríamos una importante intervención en la recogida de aguas para avaliar los problemas de humedad. En la calle Asturias se ordenarán las patas de apartamiento y se construirán aceras para accederán los números impares. En la parte izquierda se ordenarán por la calle, que se ordenarán por la calle Andalucía. Y por su lado, la calle Extremadura pasará a ser semi-patonal y en la plaza se instalarán una zona de juegos infantiles. De esta manera se gana escaseo para el peatón y se comunica de forma segura la calle Galicia con las ramas mecánicas de la calle Andalucía. Hasta el día 1 de junio los vecinos tienen que mostrar su conformidad y tienen que acordar con el Ayuntamiento el uso público de los cantones. En ningún caso van a perder la propiedad de esos espacios, pero sí tienen que cederlos de manera anticipada al Ayuntamiento para que podamos acometer la obra y luego supuestamente. El 1 de junio hay tiempo para presentar la documentación de entrecambos a los vecinos. Pero eso no tiene que ser un acción de documentación, no se van a los vecinos nada. No, cada uno de los vecinos tiene que presentar la documentación, mostrando su conformidad de que cede de manera anticipada con sus padres. Para eso se le pediría a los vecinos que firmen el consentimiento de la discusión. Se ha pedido la documentación para ver las propiedades y los lindes entre todos los vecinos. A partir de ellas, luego ya se establecerá la congamos y firmará convenio con los podientes. En este primer encuentro general, estamos explicando, más o menos, en cada uno de los ámbitos, las intervenciones que se van a realizar. Entonces, de esa primera reunión llevo algunas publicaciones. Algunos vecinos no se comienzan a coordinar, hablando con ellos simplemente era una cuestión de ponerse a la mesa. Y luego, es cuando se aceptaba uno, el esticado, el cual habéis dicho hasta el diálogo, los más teóricos, los más teóricos. De todas formas, si hubiera un vecino que nos da acuerdo en la gestión, no pasa absolutamente nada, nosotros seguimos con el proyecto y lo comparemos a correo con los establecidos. Por otro lado, también informaros sobre las rampas mecánicas, porque esta semana próxima se procederá al asfaltado y de alguna manera iremos finalizando con los remates de obra. En ese sentido, comentar que una vez ya se realizan los ámbitos de asfaltado, que se inician el próximo mes marques con el fresado, luego el posterior asfaltado, pues volverá a doble sentido de la calle. Y este mismo mes de junio, pues, comenzarán también los, finalizarán los remates de la calle y comenzará la instalación de las cubiertas. Entonces, a su vez también, pues, se dará cuenta, o sea, se reencerrá la instalación de las farolas con sistemas LED y el circuito cerrado de cámaras de financiación. Y luego, esto, porque son las dos cuestiones que se tienen adivinados después al proyecto, pues, me quedo a poner en el árbitro mejor. En principio, de cara a las fiestas de San Antonio, en el que va a haber bastante tránsito de gente, pues, la hora quedará recogida y los accesos, tanto viales como peatonales, pues, o sea, como está. En realidad, las rampas mecánicas con las cubiertas hasta finales de julio no están operativas, porque se necesita el permiso de industria y, además, la cubierta necesita 21 días, bueno, antes de secado, de la silicona y, además, del sistema de instalación que se ha saltado, se necesitan 21 días de espera para poder ser utilizadas. Con lo cual, ya tendríamos una fecha aproximada que sería la última semana de julio, cuando podrían estar en marcha. Sí, a lo largo de este mes, se realizará la instalación de las cubiertas que podrían estar finalizadas para el 28 de junio, la instalación, más o menos de un día, más de un uso de industria, podría rondar el 26 de julio, más o menos, de la última semana. El punto 3 de orden del día sería la aprobación definitiva del plan cito en el municipio de Chevarri. Comentábamos que hayamos dado cuenta a las entidades sectoriales implicadas en el propio plan. Por parte de Lens Garayua, que hemos recibido respuesta, y ha comunicado que se encuentra estudiando la posibilidad de instalar portavicis en los propios autobuses. Por parte de Buscotren, ya estaba dado el ok a la posibilidad de que las bicicletas pudieran utilizar el ascensor para conectarse entre los dos barrios. Y luego, por otro lado, se está tramitando la propuesta que se aprobó en el pleno de que el futuro tranvía, la conexión de tranvía entre Chevarri y Achuri, pudiera ser compartida con algún tipo de video. Entonces, está haciendo seguimiento a esa propuesta desde el plan director del Gobierno Vasco y de Lens del Suero. Vos a favor de la aprobación definitiva del plan cito en el Chevarri. A las canciones. A las canciones. Luego, tenemos el punto número 4, que es la modificación interlocutaria 3 de 2015 por crédito adicional. En principio, se propone cada la modificación de 141.800 euros con cargo a la remanente de tesorería. Los conceptos serían los siguientes. El control de colonias de datos, 1.800 euros. Ya comentamos en la crisis informativa cómo sería, digamos, la campaña de control del año 2015, ya que la remanente de 2014 está facturada en este sistema contable. Entonces, tenemos que incorporar créditos para poder realizar esa campaña. Los importes más apuntados corresponden al plan de empleo de Chevarri, del que también dimos cuenta la inclusión informativa, y complementa las ayudas que recibimos en la MIDE. Y es que el 31 de marzo, el Departamento de Empleo publicó la convocatoria de ayudas a la contratación, ayudas a los ayuntamientos para la promoción de empleo para el año 2015. Según esa convocatoria, al ayuntamiento de Chevarri corresponden 75.595,46 euros para las ayudas del tipo 1 y del tipo 2. Chevarri nos recibirá ayudas extraordinarias del tipo 3, vinculada a otras acciones de desarrollo local con la incidencia de la creación de empleo, ya que la tasa del parado del municipio está por debajo del 14,5, que es un porcentaje establecido para las zonas con altas tasas de desempleo. El porcentaje de Chevarri se sitúa en el 13,7, el de Vizcaya, perdón, una referencia, es del 16,3, y del País Vasco, el 15,3. Claro, es una buena noticia, en el sentido de que Chevarri no está dentro de los municipios, con zonas elevadas de, con altas tasas de desempleo, pero por otro lado nos recibimos 35.000 euros, nos llegarían a engrosar esta partida. Para esta convocatoria se propone la contratación de un oficial de artillería y de un feón durante seis meses, dos agentes clínicos nocturnos y diurnos durante seis meses también, y la contratación de tres dinamizadores durante seis meses, para diferentes planes municipales. Por un lado, un dinamizador y dinamizadora empresarial y comercial, un dinamizador y dinamizadora de medio ambiente y sustentabilidad, y un dinamizador y dinamizadora del plan de convivencia y participación. En total serían siete puestos de trabajo a contratar directamente por parte del Ayuntamiento, con cargo a las ayudas de también. Por otro lado, lo que hacemos esta modificación presupuestaria es incorporar 107.500 euros para contratar una brigada de mantenimiento de seis personas durante seis meses. Serían tres oficiales de la minería y tres clientes. A su vez también incorporamos una partida de 24.000 euros para subvencionar a aquellas empresas que contraten personas del municipio que se encuentren en el barco. Esta convocatoria ya lo hicimos en el año 2014, y la queremos continuar con ese proyecto en este año 2015. Y luego tendríamos otras dos cantidades, que serían 2.000 euros para los trabajos de limpieza de locales teridos, que sería incluir el contrato de limpieza de locales del Carte Gune, y 6.500 euros para ampliar el programa de colonias entre 6 y 10 años, ya que solamente con los críos y crías propuestos, los servicios sociales y los ocho críos que vienen de los ocho críos saharauis, que tienen prioridad también para acceder a las colonias, pues se nos ha superado el tope previsto para las colonias. Nos hemos ido a más de 240 críos. Entonces, se entendía oportuno el ampliar el crédito para dar calidad a estos menores. En total, en el financiero, he ido a 40.800 euros con cargo al remanente de asesoría. Otros caballos de esta modificación. Es que hay un escodo. Vale, pues tendríamos el turno de robos y preguntas. No hay ninguna presentada por escrito. Vale, pues simplemente recordaros que los próximos fines de semana hay algunas actividades que sí bastante potentes en el municipio. Tendríamos el fin de semana la Feria Medieval y el sábado la pantalla finante en el frontón para ver todos juntos, como los que queramos, el partido de la Leti. Y luego ya tendríamos las fiestas de San Antonio, los fines de semana de... Bueno, hay un pre-fiestas, el fin de semana del 6, con actividades deportivas, los colegios y demás. Y luego las fiestas, como generan, el día 12, el fin de semana 12, 3, 14, y el siguiente fin de semana. Vale. En todo caso, nos veríamos el día 9, si no me equivoco, a las 8. ¿No te ves a...? Nos veríamos el día 9, en el último pleno para la aprobación de las actas de este pleno. Ese es el otro punto del orden del día. Y el día 22, si todo va bien, pues los mantení informados, porque ya no me han respondido, me han preguntado el permiso para destacar una fotografía en la web de la gente. Vale. Pero eso es una atención, por el recorro electrónico, o el día de la gente. ¿Vale? Gracias.